Hola, soy Encarna Garrido, mi deporte es el tiro con arco. Me dedico al tiro con arco desde hace 22 años. Y empecé, pues casualidades de la vida, mi marido se rompió el perone jugando a futuito. Como todos sabéis, jugaba mucho a futuito antes en Martilla. Y en uno de los partidos se rompió el perone y ahí fuimos a ver a sus compañeros y vimos a un chico que tiraba con arco dentro del mismo recinto, que fue en Tafalla, donde yo empecé. Le vi tirar, me gustó, lo probé y nos enganchamos los dos, tiramos los dos con arco. La modalidad que yo practico en realidad son animales de tres dimensiones, como esta que tengo aquí detrás mía. Tienen unas demarcaciones y ahí, pues, valoramos los puntos según donde impacta la flecha. Otra modalidad que también la practico, que es campo, en dianas con el centro amarillo y el fondo negro. Desde que empecé, pues, se puede decir que empecé ganando el Campeonato de España, bueno, Campeonato Navarro, Campeonato España. Poco a poco me fui incorporando a las ligas nacionales, tanto de campo como de 3D, campeonatos de España de distintas disciplinas, como tradicional y sala. Y puedo decir que en casi todos obtengo siempre buenos resultados. Hay que estar siempre entrenando. Así que yo seguiré entrenando y trabajando para ir al Campeonato del Mundo, si se puede, en 2022. Pues, desde aquí me gustaría acercaros un poco el tiro con arco y recomendarlo como deporte, pues, que a mí me aporta, por ejemplo, mucha tranquilidad. Es muy relajante. Es un deporte que para una mujer es bien bonito, también para un hombre, ¿no? Hay distintas disciplinas, distintas modalidades de arco, distintas clases de arco. Yo, por ejemplo, uso este, que es un palo y una cuerda, pero tenéis distintas clases de arco para elegir y distintas potencias. O sea que no vale decir, es que yo no puedo, es que no tengo fuerza. Os animo a todos a probarlo y a empezar a practicarlo.